El punto siguiente del orden del día. Se propone aprobar el expediente de modificación de créditos número 7 dentro del presupuesto municipal actual. También por un tiempo máximo de tres minutos. Señora Sánchez. Muchas gracias, emplear y menos. Se hacía referencia a que cuando una norma es obligatoria no se puede votar en contra. Nosotros creemos que sí que hay normas injustas y que, por tanto, tenemos todo el derecho del mundo a oponernos frontalmente a ellas. Da igual, las consecuencias son negativas y, por tanto, nos oponemos a ellas. En este punto, sin embargo, vamos a votar a favor. En la memoria resumen del expediente se especifica que la primera modificación propuesta, que asciende a 425.000 euros, viene motivada por la insuficiencia de crédito en la partida de alumbrado. Por tanto, es razonable desde nuestro punto de vista que se cubran esos gastos motivados por el incremento de la factura de la luz en este ejercicio. La segunda es relativa a la aportación corriente a UBASA para corregir el déficit estimado en 1.650.000 euros y evitar así su desaparición o privatización. Desde Izquierda Unida siempre hemos sostenido que el Ayuntamiento debe velar por el buen funcionamiento y conservación de los servicios públicos y, por ello, vamos a apoyar este punto, como he dicho. Hace unos días, el señor Sánchez explicaba ante los medios de comunicación que el Ayuntamiento se veía obligado a tomar esta medida porque la legislación del Gobierno central es clara en este sentido. El señor Sánchez decía que dos años consecutivos de déficit de una empresa pública es sinónimo de liquidarla o privatizarla. Pero este brete en el que nos pone ahora, en el que nos ponen ahora, nos pone ahora el Gobierno central, no cae del cielo. Viene de la mano de unas determinadas políticas, precisamente las de su propio partido. Por otro lado, también hay que ver si estamos caminando en buena dirección para que a UBASA crezcan el número de viajeros y viajeras. Pero la última medida que se han sacado de la manga y que hemos aprobado con el voto en contra de la oposición esta mañana es incrementar en diez céntimos el billete que, sumado a los aumentos de los años anteriores, como ha dicho el señor Sarabia esta mañana, asciende a un incremento del 40% desde el año 2008. Desde Izquierda Unida pensamos que esta no es una buena solución ni para la empresa ni para el bolsillo de la población valloisoletana, desde luego. Lo más sensato, por tanto, sería analizar, desde nuestro punto de vista, para no tener que recurrir a estas cuestiones, qué carencias tiene el servicio de autobuses y enmendarlas para que sea más funcional y sea más atractivo. Y sí, promoviendo, por qué no, tarifas especiales para personas que lo necesitan. Porque no se olviden que estamos hablando de un servicio público y que crear el hábito de coger el autobús todos los días es lo que, precisamente, puede salvar a la empresa. No vale buscar una vez, tras otra, idénticas soluciones, soluciones que se buscan en los mismos de siempre. En definitiva, para tomar medidas que supongan salvaguardar los servicios públicos, tendrán nuestro apoyo. Si no, nos tendrán enfrente. Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Herrero. Herrero, señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, el expediente que se trae a aprobación contempla dos suplementos de crédito. Uno de ellos, como se ha dicho, de 425.000 euros, dirigido al programa de planificación y gestión de urbanismo y que se financia con la partida de intereses de préstamos del programa de deuda pública. El destino de estos recursos es garantizar la consignación suficiente para atender el coste del suministro de energía eléctrica hasta final de año. Y es que, a pesar de las medidas que desde el área de urbanismo se vienen adoptando para ahorrarla en energía eléctrica, tales como el cambio de luminarias, la reducción del tiempo de encendido o el control de la luminosidad, medidas que, por cierto, han supuesto un ahorro en la factura de energía eléctrica de unos 250.000 euros, constituye uno de los objetivos de la gerencia de urbanismo para 2014 la disminución del consumo de energía eléctrica en el alumbrado público. Pues bien, a pesar, digo, de estas medidas, la subida del precio de la energía eléctrica en el presente ejercicio ha hecho que, a pesar de que la partida se presupuestó en su momento adecuadamente, haya quedado insuficiente y por eso ahora se suplementa su crédito. En segundo lugar, el suplemento de crédito de Aubasa, que va dirigido a Aubasa, es de 1.650.000 euros y, en este caso, también hay que decir que Aubasa está adoptando determinadas medidas que están suponiendo ahorro de costes, a pesar de lo cual la crisis económica que produce como consecuencia un descenso en el número de viajeros ha hecho descender considerablemente sus ingresos y hace necesaria suplementar el crédito de esta partida presupuestaria. También es preciso poner de manifiesto que esta modificación presupuestaria es posible gracias a la buena gestión del equipo de gobierno municipal, que viene aplicando una política de reducción de la deuda y esta circunstancia está suponiendo importantes ahorros en los costes financieros, liberando recursos que nos permiten mantener la calidad y el número de los servicios públicos municipales. Este es un caso concreto en el que se pone de manifiesto porque la cuantía económica con la que se suplementan los créditos deriva de una partida presupuestaria que no afecta en absoluto al servicio que se presta a los ciudadanos. Sale de los gastos financieros del Ayuntamiento de Valladolid. Porque para financiar estos servicios, repito, no hemos tenido que pedir dinero a nadie. Los recursos son consecuencia directa de la gestión económica del equipo de gobierno. En definitiva, esta modificación presupuestaria es oportuna, es necesaria para ajustar el presupuesto municipal y beneficia a los ciudadanos porque podrán seguir disfrutando de unos servicios públicos municipales de calidad. En este caso, el alumbrado público y el transporte público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. He oído las intervenciones, entiendo que se aprueba por asentimiento. Muchas gracias.